¡Hechiceras! Hoy quiero tomar, hoy quiero beber, hasta morir Hoy quiero brindar con la muerte, si tus ojos negros no me miran Si no estás conmigo, ya no quiero la vida Hoy quiero dormir y nunca despertar, para olvidar El eco de tu voz nunca me oído Cuando me juraba, me decía, que llega la vida, siempre me amarilla ¡Salud! Es mi última culpa, no oculten a nadie, si me ven muriendo ¡Salud! Por el que existí, ahora por él, quiero beber hasta morir Y me veré hasta morir Hoy quiero tomar, hoy quiero beber, hasta morir Hoy quiero brindar con la muerte, si tus ojos negros no me miran Si no estás conmigo, ya no quiero la vida Hoy quiero dormir y nunca despertar, para olvidar El eco de tu voz nunca me oído ¡Salud! Por el que existí, ahora por el que existí, ahora por él, quiero beber hasta morir ¡Salud! Por el que existí, ahora por él, quiero beber hasta morir ¡Lucho cambrano! ¡Estudio! Gracias por ver el video.